Viajar con niños. ¿Es difícil? ¿Una locura? ¿El estrés? ¿Qué va? Tranquilos y tranquilas, que hoy en Toto os daré unos consejos cómo hacer vuestro trayecto del viaje con el pequeño más fácil. Que no sea... ¡Ay, madre mía! ¿Vale? Primero, a la hora de viajar, el niño tiene que tener su mochila, su maleta, de su tamaño. Para que vaya orgulloso por el aeropuerto, que sí, que yo estoy viajando hoy. Para que se sienta como un mayor. Bueno, después, mayoría de cosas, ropa, extrapañales, comida del niño, yo llevo siempre en la maleta grande. ¿Vale? Pero hoy hablaré de maleta pequeñita, del mano. Para que tengas todo bien organizado, para que sean cosas muy fáciles para coger a la hora. Porque el niño cuando pide, pide. ¿Eh? Vale, empezamos con la maleta de mano, de ruedas. ¿Vale? Lo primero que pongo abajo de maleta es ropa para cambiar el niño. Igual se sucia, se moja, pero es igual. Así que lo pongo abajo, ¿vale? Después pongo pañales. Es depende de cuántas horas hacéis trayecto. Entonces ya calculáis vosotros, ¿vale? No yo. Después las toallitas. Y siempre cojo conmigo una manta y jersey. Porque de igual que haga calor, igual entras al avión o el tren y ponen aire a tope, ¿vale? Y hace un frío. Y el niño no se puede poner malo antes del viajar. ¿A que sí? Después va la mochila del niño. Que aquí van las cosas más importantes del mundo. Porque seguramente que esta maleta vas a meter arriba en avión o en el tren donde van las maletas. Así que aquí tiene que ser al momento. Vamos, empezamos. Lo primero que tiene que ser es la comida, porque el niño tiene que comer. El potito, pues con un poquito. Después una manzana, un plátano, lo que sea. Puedes cortar en una cajita para que ocupe menos. El biberón. Siempre mido un biberón y después es más fácil para mezclar y todo. En el avión o el tren puedes pedir agua caliente. Si viajas en el coche o el bus, yo llevaría un termo con agua caliente, ¿vale? Unos usanitos, unos chuches. Yo siempre llevo para Daniela unas pasas para que tenga algo para picar en el momento de hambre. Después hay algo importante en avión. Que a la hora de despegar o atelizar, el niño tiene que mover la boca, ¿vale? Porque si no la mueve, por la presión puede tener dolor de oído. Así que yo siempre llevaba para Daniela un chupete. Y así no tenía nunca dolor. Si no es de chupete, pues un biberón, agua, algo que puede chupar. Incluso un niño más grande, pues una gominola. Y así funciona, ¿vale? Y también meto un pañal y unas toallitas para tener a mano, ¿vale? Ahora vamos con cosas más divertidas, que son juguetes. Siempre llevo un deseser donde tengo colorines y unos pequeños juguetes para que sea el trayecto más divertido y más corto de Daniela, ¿vale? Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os ayudó. Y si tenéis unas dudas o preguntas, pues dejar comentarios abajo, ¿vale? Hasta próxima. ¡Chao!